Hoy vamos a ver cómo solucionar el problema que se está presentando con este equipo del OptiPlex que no permite realizar un cambio de sistema operativo. Vamos a ver el problema que se presenta y nos muestra básicamente este error que está en inglés. Dice, Attention Unsupported Video Configuration Detected. ¿Cierto? Bueno, básicamente lo que nos está diciendo este mensaje de error es de que no nos sirve la configuración de video que tenemos para nuestro computador. Como pueden ver, la configuración de video que tengo, pues es básicamente la general en la que está el cable VGA conectado a nuestro monitor. Para solucionar este inconveniente, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente vamos a apagar el computador. Voy a proceder con el apagado. ¿Listo? He apagado el computador. Desconectamos la fuente de energía. Y vamos a proceder a destaparlo. Lo vamos a abrir. Y en este momento vamos a quitar las tarjetas de video adicionales que tenga el equipo. Como podemos ver, este equipo tiene dos tarjetas de video adicionales. ¿Esto para qué? Pues para mejorar la resolución de la imagen y pues mejorar la capacidad de respuesta con cualquier aplicativo que requiera una gran cantidad de video. Entonces lo que vamos a hacer es quitar las tarjetas de video de esta manera. Aquí. Audio Jump. Audio Jump. Audio Jump. Audio Jump. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when we weren't that small. Way back before we blew it on. Take me back to a place where I felt at home. y hemos hecho la extracción de las tarjetas vamos a dejar el equipo así un momento y vamos a conectarle la fuente de poder ok, vamos a proceder a encenderlo y vamos a ver de que el problema está solucionado aquí está cargando el logo de Dell y voilà, el problema ha sido solucionado espero que el video les haya sido de ayuda nos vemos en una próxima ocasión chao